El siguiente es una versión nuestra de un tema francés de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. El siguiente es una versión nuestra de los años 40, Hojas Muertas. ¡Gracias!